Nuestro país, autoridades locales apoyan la propuesta del Ejecutivo de aprobar reformas legales que permitan la expulsión de extranjeros vinculados a delitos en nuestro país. En Tulcán, por ejemplo, alistan ordenanzas contra la inseguridad e identificar a personas de otras nacionalidades involucradas. William Young con el informe. Evitar que extranjeros sigan protagonizando crímenes es una de las prioridades en la seguridad del país. ¿Cómo detectarlos? Es un problema que tratan de resolver desde Carondelet. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó que ya están ejecutando un plan en las fronteras. Verificando información, comprobando con presencia en 15 puntos distintos de control migratorio, tenemos ya decenas de miles de ciudadanos identificados con fotografías, con huellas dactilares. Uno de los puntos con mayor presencia de extranjeros en el último año es Tulcán. En la provincia limítrofe de Carchi, su alcalde Cristian Benavides dijo que una reforma a la ley de movilidad humana es bienvenida, pero mientras eso se aprueba en la asamblea, ya analizan otras opciones en el municipio. Vamos a crear una ordenanza que nos permita controlar el espacio público, que nos permita mejorar también las respuestas para la ciudadanía. Vamos a invertir allí para ingresar cámaras en los lugares más problemáticos, los puntos rojos de la ciudad. Añadió que conformarán un equipo interinstitucional para dar seguimiento a casos que tengan a extranjeros como los culpables. Decisiones similares se tomarían en la provincia de Imbabura, donde hace un año un extranjero asesinó a una mujer embarazada frente a decenas de personas y policías. Para el gobernador Álvaro Castillo es primordial el rol de los legisladores. Hacer un llamado a nuestros asambleístas de todo el país para que le den la urgencia que el tema necesita. No puede pasar ni un día más. En tanto, la policía según el Ministerio de Gobierno reforzará el número de agentes en pasos fronterizos en el norte y sur del país.